Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal y hoy traemos una nueva guía de equipos para el Fútbol Manager 2017 y en esta ocasión vamos a hacer la guía con uno de los grandes equipos de la Liga Santander como es el Real Madrid y bueno pues es una guía que nos ha pedido Chiso Joilgio, espero haya dicho bien el Nick, si no pues un perdón desde aquí y bueno pues que nos decían comentarios, sube una guía del Real Madrid, así que esta es la guía que vamos a hacer hoy va a ser una guía en la que bueno ya todo el mundo conoce al Madrid, pero si os apetece empezar una partida con el Madrid para que sepáis un poquito lo que os vais a encontrar, porque igual os lleváis alguna sorpresita como yo me he llevado cuando he estado repasando un poquito antes de hacer la guía que me he llevado la verdad un par de sorpresas que me esperaba que tuviera algo más en algunos aspectos. Y bueno pues antes de meternos de lleno en la guía con el Real Madrid, como siempre, si os gusta dejar vuestro like, compartir, comentar, suscribiros si no estáis suscritos al canal y no os olvidéis activar la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba vídeos. Y ahora ya sí, nos vamos a meter de lleno en la guía con el Real Madrid y bueno pues vamos a empezar por el general y aquí como veis pues el país España, región centro Europa, una reputación de 5 estrellas, la previsión de la prensa es para que quede primero y vais a jugar la UEFA Champions League. Los eternos rivales del Madrid serían por competitividad el Barcelona y por rivalidad local el Atlético Madrid y luego otros rivales que serían por competitividad el Valencia y luego históricamente tendría rivalidad con el Bayern de Múnich, con el Sevilla, con el Atleti y con el Osasuna. Me sorprende un poquito la rivalidad con el Osasuna porque no creo que sea tanta rivalidad. Igual con el Atleti sí, porque al final son dos equipos que siempre han estado en la primera división pero me sorprende un poquito que le pongan la rivalidad histórica contra Osasuna. Luego derbis clásicos, el derbi bueno pues el clásico ante el FC Barcelona y el derbi madrileño ante el Atlético Madrid. Aunque en esta primera temporada en la Liga Santander jugaréis también otro derbi que es ante el recién ascendido Leganés. Y bueno, pues si nos vamos a las instalaciones, pues vemos que tiene un campo con una capacidad para 80.354 espectadores, todos sentados. El año de construcción es en 1947, aunque ya es un campo bastante antiguo. Bueno, el propietario del campo es el club, siendo el Real Madrid no es de extrañar. Y bueno, pues eso está muy bien. Condiciones del estadio muy buenas. Y luego en cuanto a instalaciones, pues magníficas instalaciones de entrenamiento, magníficas instalaciones de juveniles. Y excelente preparación de juniors y una política de fichajes de juveniles sólida, o sea, bastante bien. Equipos afiliados. Aquí tiene un montón de equipos afiliados, aunque yo destacaría, bueno, el principal sería el Castilla, que sería su equipo filial. Y luego tendría dos equipos chinos, como serían el Beijing Go One y el Guangzhou. Y luego tendría también el Español, que es club afiliado del Real Madrid. Por eso es que muchas veces el Español consigue tantas cesiones del Madrid. Y luego tendría también el Real Salt Lake Cities, de Estados Unidos. Y pues luego también igual destacar un poquito el Valladolid de la Liga 1-2-3. Luego los demás son equipos de categorías inferiores, pues como segunda B, preferente y cosas así. Y bueno, pues nos vamos a ir al historial y vamos a ver los trofeos que tiene el Madrid. Que la verdad es que con el Madrid, para ganar trofeos nuevos, no tendríamos nada. Porque como veis, 11 Champions, aunque bueno, en la realidad son 12. Porque aquí en el juego empieza la 2016-2017, que fue cuando ganó su decimosegunda Champions. Tiene 32 ligas, un FIFA Club World Club, dos copas de la UEFA, dos supercopas de Europa, tres copas intercontinentales, 19 copas de rey, 8 supercopas españolas y una copa de la Liga Española. O sea, al final le ha ganado prácticamente todo. Así que bueno, con el Madrid, sobre todo a seguir consiguiendo Champions, Ligas y Mundialitos de Clubes. Que yo creo que el Mundialito de Clubes es esto, lo que antes se sustituía a lo que era la Copa Intercontinental. Así que bueno, como os he dicho, tiene tres copas intercontinentales y un Mundialito de Clubes. Nos vamos a ir al dinero que os vais a encontrar para fichar. Pues bueno, es una de las sorpresas que me he llevado, porque yo pensaba que el Madrid iba a tener más dinero para fichajes. Tiene 20 millones, aunque la verdad es que en el Madrid esta primera temporada pocos fichajes habría que hacer. Igual uno o un par de puestos para reforzar algo o para vender algo que no nos gusta y traer algo que nos convenzca más. Y luego 276 millones para fichajes, de los cuales actualmente está gastando 268 millones más o menos. O sea, tendréis un margen de unos 7 millones, 8 millones para sueldos más o menos. Que creo que está bien, pero la verdad es que en cuanto a dinero para fichajes, me esperaba que tuviera más el Madrid de esos 20 millones. Vamos a ir a ver los empleados. Y bueno, también aquí me lleva una pequeña sorpresa, porque pensaba que los preparadores los iba a tener más altos y el equipo médico también. Hay que tener en cuenta también que el equipo médico únicamente tiene tres puestos cubiertos. Así que ir fichando todo lo que podáis para mejorar el equipo médico. Enojadores, bueno, tiene unos cuantos de puestos libres. En juzgar potencial sería el segundo mejor equipo en la Liga Santander. Y en cuanto a juzgar calidad, también sería el segundo equipo en cuanto a la Liga Santander. Pero bueno, fichar los huecos que tenéis libres para subir lo máximo los ojeadores. Y aquí pues lo mismo. Todo está por encima de la media, pero todavía tenéis cuatro puestos libres. Así que ficharlos para mejorar también lo que son los preparadores. Si nos vamos a lo que es el informe del equipo, en cuanto a puntos fuertes y puntos débiles. Bueno, en puntos débiles la verdad es que nos dice que una profundidad de plantilla total, que al margen del primer equipo tampoco tenéis mucha profundidad. Yo muchas veces no estoy de acuerdo con algunos puntos débiles que se ponen. Porque a mí decirme que el Madrid tampoco es que haya demasiada calidad fuera del primer equipo. Me parece extraño. Bueno, en cuanto a profundidad de portero, profundidad de defensa. En presupuesto para sueldos, que un balance para sueldos de 7,35 millones. No hay mucho que se pueda hacer en este frente. Igual es verdad, porque los jugadores que fichéis, si son fichajes top, os van a pedir mucho sueldo. Pero ya os he dicho que yo creo que poquitos fichajes necesitaríais hacer en esta primera temporada con el Real Madrid. Y en cuanto a jóvenes promesas, no hay mucho de qué hablar. En lo que a jóvenes talentos se refiere. Que eso luego lo veremos un poquito más en profundidad. Cuando veamos las diferentes plantillas del Real Madrid. Bueno, luego en puntos fuertes, pues un equipo fuerte. Con mucho liderazgo. Mucha profundidad en el medio del campo. Una plantilla con una magnífica capacidad de tomar decisiones. Jugadores con buen control de balón. Un equipo con buenos pases. Y bueno, en posesión de uno de los mejores equipos de jugadores de la competición. Un equipo muy sacrificado y muy agresivo. Y bueno, luego también un equipo que va muy bien por alto. Y también en el presupuesto para fichajes. Nos dice que es un punto fuerte. Al tener 20 millones para gastar todavía. Y también en cuanto a los preparadores. Que dispone de uno de los mejores equipos de preparadores de la competición. Al final es el Madrid y es lo normal. Vamos a ver las competiciones que va a jugar el Madrid. Que serían la Liga Santander. Donde las expectativas es ganar el título. La Supercopa de la UEFA. Que le va a jugar contra el Sevilla. Aquí pone que no tiene importancia. Pero una Supercopa de Europa siempre es importante. La Champions. Que las expectativas de la directiva es llegar a la final. Y en la Copa del Rey. Que las expectativas de la directiva no tienen importancia. Al final para el Madrid todos los títulos tienen importancia. Pero sí es cierto que la Copa no tendría tanta importancia. Como tendría conseguir el título de Liga. Y conseguir el título de la Champions League. Y bueno pues vamos a ir a empezar con las plantillas. Vamos a empezar con el primer equipo. Y bueno pues en el primer equipo. Que deciros. En portería. Kiko Casilla y Keylor Navas. Dos grandes porteros. En defensa. Carvajal. Nacho. Pepe. Sergio Ramos. Varane. Danilo. Marcelo. Y Coentrao. Bueno. Buen equipo. La verdad los dos puntos más débiles aquí podrían ser Danilo y Coentrao. Lo demás está bastante bien. Con Sergio Ramos. Con Pepe. Nacho para hacer rotaciones. Carvajal que sería un grandísimo lateral izquierdo. Y bueno pues Marcelo ya todos sabemos lo que es Marcelo. En el medio campo tendríais a Toni Kroos. Casemiro. Mateo Kovacic. Lucas Vázquez. Cristiano Ronaldo. Gareth Bale. Isco. Asensio. James Rodríguez. Y Luka Modric. O sea un centro del campo impresionante. O sea yo de aquí no te podría decir cuál es peor jugador que cuál. Si es verdad que luego en cuanto a estrellas. Los dos jugadores que menos estrellas tienen serían Lucas Vázquez. Y serían Marco Asensio. Pero bueno Marco Asensio tiene una progresión increíble. Si es verdad que aquí en el fútbol manager a Lucas Vázquez no le ponen tanta progresión. Pero bueno es un jugador ya de 25 años. Pero es un jugador bastante válido también para el medio del campo. Y luego pues en la delantera tendríais a Karim Benzema. A Álvaro Morata. Y a Mariano. O sea Benzema y Morata. Qué decir de Benzema y de Morata. Dos grandísimos delanteros. Y luego Mariano. Sería en estos momentos el peor delantero que tendría el Real Madrid. Pero bueno es un jugador joven de 22 años. La verdad es que me extraña que no le pongan más que un potencial de dos estrellas y media. Porque la verdad es que en el fútbol manager rinde a las mil maravillas. Así que ya veis el plantillón que tenéis en el Madrid. Nos vamos a ir al Castilla. Y en cantera la verdad es que tampoco es que ande muy bien. Lo vamos a ver por potencial. Y los dos jugadores. El jugador más interesante sería Martin Odegaard. Que bueno la verdad es que desde que lo fichó ha estado cedido por ahí. Y la verdad es que tampoco lo ponían como un crack de jugador. Y la verdad es que los equipos que ha estado cedido tampoco es que se haya oído mucho de él. Luego tendríamos dos jugadores que nos podrían llegar a las cuatro estrellas. Que serían Frank Anzir García. Un jugador para el medio campo para jugar de centrocampista o de media punta. Jugador de 16 años. Y luego a Kraft. Un jugador también joven de 17 años. Que puede jugar tanto de defensa como de carrilero. Como también un poquito en el centro del campo. Jugador que podría llegar a un potencial de cuatro estrellas. Y que bueno en la realidad parece ser que va a ser el que va a compartir banda derecha con Carvajal este año. En el primer equipo para darle un poquito de descanso a Carvajal cuando lo necesite. Y bueno pues luego tendríais tres jugadores un poquito más interesantes. Como serían el media punta o delantero centro Sergio Díaz el paraguayo de 18 años. Que la verdad es que en el fútbol manager tiene un rendimiento increíble. Marcos Llorente jugador de 21 años que está cedido al Alavés. Jugador para el medio campo. Y luego tendríais también a Alex Febas jugador de 20 años. Un medio centro o centrocampista. Que bueno también podría tener un potencial que nos podría llegar a las tres estrellas y media más o menos. Y luego tenéis otro jugador que aunque tiene un potencial para llegar a las tres estrellas. Es un jugador que es bastante interesante. Os iba a hacer un spoiler pero no os lo voy a hacer. Ya lo veréis cuando lo tengáis que ver sobre este jugador. Jugador que rinde bastante bien en el fútbol manager. Jugador uruguayo de 17 años al que hay que seguir muy de cerca. Y luego nos vamos a ir a lo que sería el juvenil, el Real Madrid juvenil. Que como vemos lo que más potencial tendría serían tres jugadores que nos podrían llegar a las tres estrellas. Como serían Javier Yario, jugador de 18 años, delantero centro. Gorka Fidalgo, un defensa o carrilero por la derecha. Jugador de 17 años. Y Gorka Zabarte, un defensa central de 17 años. También los tres españoles. Luego tendrían varios jugadores que nos podrían llegar como mucho a las dos estrellas y media. Así que como veis en cantera al Real Madrid tampoco le han puesto muy buena cantera. Y sí es verdad que por lo menos en el Castilla tiene jugadores bastante interesantes. O sea, últimamente la verdad es que está sacando algunos jugadores bastante interesantes. Como pueden ser el caso de Mayoral. El caso de Vallejo que lo fichó del Zaragoza. También la Krav, el que os he dicho para el lateral izquierdo. Mariano. Luego el primero, no sé si he dicho Borja Mayoral o he dicho Marcos Llorente. El jugador que está cedido en el Alavés. Luego también tiene a Diego Llorente. Jugador que en el Football Manager estaría cedido en el Málaga. Y esta temporada en la realidad la ha traspasado a la Real Sociedad. Así que creo que últimamente el Madrid está sacando buenos jugadores de cantera. Sí es verdad que tienen muy difícil llegar al primer equipo por lo de estrellas que hay en el primer equipo. Pero yo le hubiera puesto una mejor cantera en el Football Manager al Real Madrid. Que creo que se queda un poquito corta para la cantera que tienen en realidad. Y bueno, pues una vez visto ya un poquito todo. Como veis estaba un poquito más rápido. Porque en el Madrid tampoco es que haya que ver mucho y explicar muchas cosas. Sí es verdad que en algunas cosas me estoy enrollando un poco. Pero ya sabéis cómo son. Y bueno, pues lo que vamos a ir a hacer ahora es a recomendaros una táctica para el Real Madrid. Yo la táctica que he puesto, creo que esta es más o menos la táctica que suele usar el Real Madrid. Aunque a veces suele jugar con un 4-4-2. Pero normalmente yo creo que suele usar un 4-3-3. Y yo he puesto a Navas como portero cierre en defensa. Luego una defensa con dos centrocampistas que son defensas centrales que son defensas centrales de toque. Luego los dos carrileros muy subidos para arriba. Como suele jugar el Madrid con Carvajal por la derecha y Marcelo por la izquierda. He puesto a Carvajal de carrilero completo en apoyo. Y a Marcelo de carrilero completo en ataque. Aunque bueno, esto lo podéis cambiar. Si veis que os enfrentáis a un rival que igual os hace mucho peligro por la banda de Marcelo. Pues lo que podéis hacer es poner a Marcelo en apoyo y a Carvajal en ataque. Y al revés. Pues si veis que por la banda de Marcelo es por donde más problemas os están causando. Pues dejáis a Carvajal en apoyo y a Marcelo en ataque. Y luego en el centro del campo con un pivote organizador en apoyo y luego dos organizadores adelantados en ataque. Y arriba por la derecha con un extremo en ataque. Y por la izquierda con un delantero interior en ataque. Y arriba con un delantero completo en ataque. La mentalidad ofensiva. El dibujo táctico muy fluido. Y las siguientes instrucciones. Con un ritmo de juego más alto. Algo abiertos. Con la defensa muy adelantada. Con bastante presión. Aunque aquí pone a veces. Pero bueno. Está bastante... Al tener la línea muy adelantada. Sube también lo que es la presión. Usar marcajes más férreos. Ser agresivos. Explotar las bandas. Jugar con pases en combinación. Manteniendo la posesión. Siendo más expresivos. Intentando llegar al área. Encarar a la defensa. Y variar las posiciones. O sea al final. Un poquito el juego que hace el Real Madrid. Que le suele meter un ritmo muy alto de juego a los partidos. Luego usa mucho tanto las bandas de Marcelo. Como la banda de Carvajal. Por eso el hecho de ponerle en anchura. En algo abiertos. Y luego con una delantera bastante adelantada. Para intentar robar el balón lo más rápido posible. Y salir a la contra. Que es más o menos el juego que suele hacer en la realidad. El Real Madrid. Perdón. Y bueno. Pues es una táctica que creo que os vendría muy bien para el Real Madrid. Como os digo siempre. Si queréis probar esta táctica la probáis. Y si no. Pues usáis la táctica que vosotros queráis. Y ya para finalizar. Nos vamos a ir a lo que sería la profundidad de la plantilla. Y ver un poquito. A ver. Lo que se podría reforzar en el Real Madrid. Bueno. Yo lo he puesto aquí con la táctica que os he enseñado. Voy a poner los roles seleccionados actualmente. Y bueno. Pues en portería. Con Keylor Navas y Kiko Casillas no ficharía nada. En defensa yo creo que tampoco. Porque con Sergio Ramos, Pepe, Varane y Nacho iríamos bien. Para dos puestos cuatro jugadores. O sea. Creo que en defensa no habría que fichar nada. Para el carrilero completo por la derecha. Yo creo que Carvajal y Danilo podría estar bien. Luego si no os gusta Danilo. Es una de las posibilidades en las que podéis hacer un fichaje. Pero bueno. Si os gusta Danilo. Si queréis seguir jugando con Danilo. Creo que en el Football Manager tampoco anda tan mal. Yo creo que no necesitaríais fichar nada. Luego en la izquierda. En Marcelo y Coentrao. La verdad es que a mí Coentrao no me gusta nada. O sea. Sería un fichaje que haría para el lateral izquierdo. Y bueno. Pues luego. Tanto para defensa como para los dos carrileros. Tenéis el comodine de Nacho. Que tanto os puede jugar como de defensa central. Como por los dos laterales. Luego en el medio del campo. Tendríais a Toni Kroos. Luka Modric. Mateo Kovacic. Casemiro. Y Marco Asensio. Yo la verdad es que aquí. Si podría. Fichar un jugador. Sobre todo para. Para cubrir el puesto de Casemiro. Porque creo que es una cosa que el Madrid. Tanto en el juego como en la realidad. No tiene. Un sustituto para Casemiro. Yo ficharía aquí por lo menos. Un jugador. Ya que tenéis tres puestos. Yo normalmente como os digo. Pues suelo usar dos jugadores por puesto. O sea tendríais cinco. Os haría falta un jugador más. Y yo eso. Ficharía uno para hacer rotación con Casemiro. Luego en la. En el media punta izquierda. Yo creo que con Gareth Bale. Y Lucas Vázquez. Os va bien. O sea no habría que fichar nada. Incluso James también puede jugar aquí. Y Isco también podría jugar. Así que para el media punta izquierdo. Derecho no ficharía nada. Para el medio punta izquierdo. Tampoco. Porque podéis poner a Cristiano Ronaldo. Podéis poner a Isco. También podéis poner a James. Así que estaría bien cubierta también. Y en la delantera. Pues bueno. Yo a Cristiano Ronaldo. Sinceramente. Si lo usaría. Más por el. De media punta izquierdo. Que de delantero. Pero si os hace falta. Lo podéis usar también de delantero. Y tendríais eso. Tendríais a Benzema. Tendréis a Morata. Tendríais a Mariano. Si os lo queréis quedar. O si lo queréis ceder. Lo podéis ceder. Pero yo creo que con Karim Benzema. Morata. Y la opción de poner también a Cristiano Ronaldo. Estaría bien también la delantera. Así que bueno. Resumiendo un poquito. Yo ficharía. Así que haría falta. Un lateral izquierdo. Para hacer rotación. Para hacer derrotación con Marcelo. Y un jugador del centro del campo. Para hacer rotaciones con Casemiro. Esos dos fichajes. Yo los haría fijos. Y luego pues la opción. De que si no os gusta Danilo. Pues vender a Danilo. Y fichar para el lateral derecho. Un jugador. O sea como os he dicho. Los dos jugadores. Que yo creo que serían. Prioritario. Fichar. Y luego un tercero. Un tercero. Opcional. Así que como veis. No hace falta. Hacer mucho. En mucho cambio. En el Real Madrid. Por lo menos en esta primera temporada. Y en las demás temporadas. Tampoco. En las demás temporadas. Ya con equipos grandes. Más o menos si se ficha. Es por fichar. Jugadores. Jugadores de calidad. Porque al final. Yo creo que. Con el Madrid. Te puedes tirar con este mismo equipo. Quitando algún jugador. Que sea un poquito. Mayor. Y vaya bojando condiciones. Pero igual tranquilamente. Tres añitos. Con el mismo equipo. Te puedes tirar. Fácilmente. Subiendo. Algún jugador interesante. De la. De la cantera. Así que bueno. Por hoy es todo. Ya hemos visto. La guía del Real Madrid. Como veis. Se ha hecho una guía. Más cortita. Que las demás. Porque al final. En el Real Madrid. Tampoco hay. Mucho que ver. Y tampoco hay. Gran cosa que explicar. Como otros clubes. Que igual. Tienen un poquito. De. Cosas más que explicar. En cuanto a. La plantilla. Que no tienen jugadores. De tanto nivel. Y se ve un poquito. En. Que jugadores. Tenéis buenos. En las plantillas. Pues en este Madrid. Tampoco hace falta. Hacer una guía. Tan extensa. Y nada. Pues espero que os haya gustado la guía. Como siempre. Si os ha gustado. No os olvidéis. De dejar vuestro like. Compartir. Comentar. Suscribiros. No os olvidéis. Tampoco de activar la campanita. Para que YouTube. Os avise. Cada vez que suba vídeos. Y en la descripción. Tenéis. Tendréis. Tanto el link. De mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Como el link. Del grupo. Que tenemos en Facebook. De Football Manager. Y también tendréis. El link. De la página. De Instant Gaming. Una página. Donde podéis comprar. Juegos. El ordenador. A un precio. La verdad. Es que bastante interesante. Y que si compráis. Juegos. En Instant Gaming. Os agradecería. Que lo hicierais. Con el link. Del canal. Porque así. Estaríais. Ayudando al canal. Y como os he dicho. Os lo agradecería. Bastante. Así que nada. Yo por hoy. Me despido. Y nos vemos. En un próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.